Quería comentaros algunas cosillas, ¿vale? Referentes a las prácticas de Tinkercad que hemos ido, que os he pedido. He detectado que dos cosas, una buena y otra un poquito menos buena. La parte buena es que tenéis dominio en usar la aplicación. Eso no hay ningún problema. Lo que sí veo, que tenéis algunas problemillas, es solamente con un defecto, que es a la hora de poder hacer medidas eléctricas. Entonces, hoy tenía previsto entrar en unas prácticas distintas, pero voy a hacer un pequeño inciso al principio respecto a las medidas eléctricas, para que se queden claras y juntemos lo que es la teoría con lo que es la práctica en el simulador, ¿vale? Entonces, estáis viendo la pantalla del simulador, me imagino, ¿no? Vale. África, ¿no? ¿No la ves? Vale. Bien, pues... Yo lo veo tu foto de perfil. Sí. Pulsa, mira a ver si en tu selección de pantallas, África, tienes una que es de Tinkercad, ¿vale? Ya lo veo, por favor, y me lo comentas. ¿En dónde? Sí, en tu selección de pantallas. No. Tienes que tener varias pantallas donde aparecerán toda la gente que estamos conectados y una de ellas será la de la que aparece el Tinkercad, ¿vale? Sí, pero no... ¿No se ve nada? No, o sea, a ver... Sí, está... ¿La ves ya? Está Marta, tú, y aparece eso. Pero no me sale la pantalla grande, sino la pantalla chica. ¿Está en móvil o en ordenador? En la tablet. Mira a ver si entre todas las ventanas que te aparece a la derecha, utiliza una estructura, a lo mejor, de mosaico, para que veas todas las que hay y busca la de Tinkercad, ¿vale? Aquí sí, profe, si la de Tinkercad la veo. El problema es que en la... O sea, a ver, a ver, yo tengo la pantalla, ¿no? Sí. Aparece la pantalla grande, ¿vale? Y cuando pulso me sale lo de colgar, lo de quitar la voz y lo de quitar la cámara. Sí. Y justamente a la derecha me salen las personas que estamos conectadas. Sí. Justamente debajo tuya aparece una pantalla, ¿vale? Sí. Que es la de Tinkercad. Vale. Pero se me ve en chiquitillo, es decir, que no veo nada. Solo ve, ahora mismo en la pantalla grande tengo tu foto de perfil. África, dale y te sale como un pinchito de eso, de ponerlo para ver, como se llama, una chincheta, para fijar la pantalla. Ha desaparecido. Vale, dale a la chincheta, África, a ver si eres capaz de hacer... Pero es que ha desaparecido la pantalla chica. Bueno, pues si quieres salte y vuelve a entrar, ¿vale? Vale. Mira. Bueno, pues entonces lo que iba a deciros, vamos a ver cómo se realizan las medidas eléctricas. Vamos a ver medición de tensión, de intensidad y de resistencia para que no haya ningún problema. A partir de ahí hablaremos de dos actividades, dos elementos que son muy interesantes que los vamos a ver hoy y luego os pediré directamente una actividad para el próximo día, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a empezar directamente, ahora sí la ves, ¿no África? Me alegro. Venga, pues os recuerdo que en cualquier momento que tengáis una duda no la hagáis por mensajes, porque yo ahora mismo estoy en otra pantalla, estoy leyendo que hay que hacerlo desactivando el micrófono y haciendo una pregunta, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, pues mirad, hablando de medidas eléctricas, vamos a recuperar el medidor, el multímetro, ¿vale? Aquí lo tengo, el multímetro, voy a usarlo primero para medir resistencia eléctrica. Entonces, coloco aquí una resistencia, voy a girar un poco, ¿vale? La resistencia eléctrica era la única medición que se hacía sin conectar, estoy recordando la teoría, ¿vale? Sin conectar el elemento que se va a medir a ninguna fuente de alimentación, ninguna pila, nada, ningún alimentador eléctrico. Fijaros que si selecciono la resistencia, aquí me dice que tiene un kilo ohmio, ¿vale? Perfecto. Bien, si yo cojo ahora y quiero medirla, suponeros que yo no supiera cuánta resistencia tiene. Pues yo cojo y configuro el medidor en modo resistencia y fijaros que cuando lo selecciono, aquí se ha vuelto oscuro la medición de resistencia. Ya está configurado. Ahora lo que tengo que hacer directamente es unir los dos terminales del medidor con los dos terminales del elemento del cual quiero conocer su resistencia. Y ya está, eso es todo. Voy a iniciar la simulación y me dice que tiene un kilo ohmio. Perfecto. Ya está, no hay ningún problema más. Imaginaros que en vez de una resistencia, quiero saber la resistencia de otro elemento distinto. Por ejemplo, me voy a ponerle componentes todos a una bombilla. Una bombilla de este tipo. La tengo aquí, ¿vale? Pues me conecto un cable con el medidor, ¿vale? Lo pongo bonito. Y el otro cable con el otro extremo del medidor, ¿vale? Le doy ahora a... está configurado como medidor de resistencia, muy importante. Le doy a iniciar la simulación y me sale 48 ohmios, ¿vale? Esta bombilla tiene una resistencia de 48 ohmios. Fijaros que no está conectado a nada y directamente me dice su propia resistencia. Perfecto. Pues esto es todo lo que quería comentaros sobre medición de resistencia. No tiene más misterio. Vamos a hablar ahora de... dime. Profe, entonces cuando tú nos pediste que midiéramos la resistencia de la LED, ¿a qué te referías? No, no. Yo lo que os dije fue que midierais la intensidad que consume el LED. Esa intensidad que es amperios, no resistencia. Yo estoy ahora hablando de resistencia, ¿vale? Ahora hablaré de tensión y hablaré luego de intensidad, ¿vale? Pero así vemos todas las medidas que se pueden hacer con el multímetro. Y que las vimos ya teóricamente en clase. Bueno, en las clases teóricas, ¿vale? Bien. Espero que esté claro el tema de resistencia. Vamos a ver ahora el tema de medición de tensión, de voltaje eléctrico. Voy a coger una pila directamente. Por ejemplo, esta de 9 voltios. Y voy a montar un circuito sencillo. Por ejemplo, un circuito típico de una resistencia... Perdón, un LED con su propia resistencia eléctrica. Vale. Lo voy a colocar, por ejemplo, aquí. Y ahora conecto esto con el negativo y esto directamente con el positivo. Perfecto. Aquí tengo ya un circuito formado por una pila de 9 voltios. Tenemos una resistencia eléctrica que le voy a configurar, por ejemplo, para unos 300 ohmios, por ejemplo, y un LED. Si le doy a funcionar, el LED se enciende. Perfecto. Y ahora voy a intentar medir el voltaje. Para medir el voltaje configuro el modo del multímetro primero en voltaje. Y ya la tengo preparado para medir voltios. Si yo quiero medir el voltaje de la pila, conecto, fijaros, el polo positivo, el rojo, del medidor, con el polo más positivo de la pila, que es el rojo. Y el negro del medidor con el más negativo de la pila. Teóricamente, si la pila es de 9 voltios y conecto un medidor de voltaje a la pila, debe de salir un voltaje de unos 9 voltios. Le doy a iniciar la simulación y aparece más o menos 8,97 voltios, que es casi 9. Perfecto. ¿Qué significa eso? Que para medir voltaje yo tengo que medir entre dos puntos distintos. ¿Vale? Sin hacerle nada más al circuito. Fijaros que el circuito, si yo quito el medidor y le doy a iniciar la simulación, sigue funcionando. El circuito nunca deja de funcionar. Lo que yo hago es que conecto el medidor a los dos sitios entre los cuales quiero conocer su voltaje. Si es en extremo de la pila, me da casi los 9 voltios. También puedo hacer otra cosa. Puedo medir, por ejemplo, el voltaje en extremo de la resistencia. La pila, que son 9 voltios, su voltaje se va a repartir entre la resistencia y el LED. De forma que si yo mido el voltaje en extremo de la resistencia, me va a dar menos de 9. Si mido el voltaje en extremo del LED, me dará menos de 9. Pero lo que me dé en extremo de la resistencia, más lo que me dé en extremo del LED, tiene que ser aproximadamente la de la pila, que son 9 voltios. Porque es algo que se reparte. Vamos a medir el voltaje en extremo de la resistencia. El rojo en el lado más cercano al lado positivo de la resistencia. Y el negro en el lado más cercano al polo negativo de la resistencia. Este es el lado de la resistencia que está conectado al polo negativo. Por eso conecto el negro del medidor. Este es el punto de la resistencia de los dos que tiene, que está más cercano al polo positivo. Por eso conecto el polo positivo. Le doy al medidor, perdón, a iniciar simulación, y me sale 6,9 voltios. Recordad esa cifra, por favor. Significa que aproximadamente los 9 voltios de la pila se reparten entre 6,9 en la resistencia y lo que queda hasta 9 en el LED. Lo que queda hasta 9 serán unos 2,1 aproximadamente. Pero fijaros que el circuito sigue funcionando. Bien, voy a medir ahora la tensión, el voltaje en extremos del LED. Esto en el lado más positivo y el negro en el lado más negativo del LED. ¿Vale? Y ahora le doy a iniciar simulación y me da casi lo que ya dije antes. 6,9 que había voltios en la resistencia más 2,07 que es casi 2,01. 2,1, perdón. En extremos del LED suman casi los 9 voltios de la pila. ¿Vale? Y así es como se mide el voltaje. Detengo la simulación. Si yo quito los cables que me unen el medidor con el circuito, el circuito sigue funcionando. Ese matiz es importante. ¿Alguna pregunta sobre medición de voltaje de tensión? Bien, y nos queda solamente una medición con el multímetro, que es la medición de intensidad. La intensidad que se mide en el amperio. Primero de todo, como siempre, configuro el modo del multímetro en amperaje para medir intensidad. Verifico que aparece una A. Y ahora viene un poco la gracia. En la teoría decía que para medir intensidad en un circuito, había que cortar el circuito. Literalmente. Mirad, aquí la intensidad sale del terminal positivo, del rojo. Pasa por este cable, pasa por el LED, atraviesa la resistencia y termina en el polo negativo de la pila. Con lo que ese es el camino que sigue la intensidad. Si yo quiero medir la intensidad, tengo que meter el multímetro, el amperímetro en este caso, en ese circuito, ponerlo en serie todo. Fijaros que aquí están en línea tanto la resistencia como el LED. Si yo quiero meter el medidor en línea, fijaros, una de las opciones que tengo, ¿cuál es? Entonces, por ejemplo, quito un cable. Puedo quitar ese cable o puedo quitar este, me da igual. Incluso es más, yo podría separar la resistencia y unir con un cable desde aquí hasta aquí. El circuito sigue funcionando, fijaros. La intensidad lo que hace es que sale por aquí, del polo positivo, pasa por el LED, atraviesa este cable, la resistencia y vuelve al polo negativo. Yo, para medir intensidad, tengo que abrir el circuito en algún sitio. Por ejemplo, mirad, lo voy a abrir aquí. Voy a quitar ese cable. Acabo de abrir el circuito. Pero, ojo, si le doy ahora a iniciar simulación, no funciona el LED. ¿Por qué? Pues porque he abierto el circuito. No puede pasar la intensidad porque aquí hay una separación. Falta un cable. ¿Qué hago ahora? Para que toda la intensidad del circuito pase por el medidor de intensidad, conecto el medidor de intensidad al circuito. Fijaros, lo que estoy haciendo es cerrando el circuito. Vamos a ver el camino de la intensidad. Polo positivo, LED. Pasa por el amperímetro, resistencia y polo negativo. He metido el amperímetro dentro del camino que sigue la intensidad. ¿De acuerdo? Y ahora yo le doy a iniciar simulación. Y me va a dar la intensidad de corriente que pasa por este circuito. Es decir, la que está saliendo de la pila, la que pasa por el LED. La que está detectando el multímetro, que son 19,7 miliamperios. La que está pasando por la resistencia y por fin vuelve al circuito. Perdón, a la pila por el polo negativo. Esto es lo que quizá os ha costado más trabajo en la práctica que os he pedido hasta ahora. El circuito lo hacíais perfecto, pero fallaba ahí en muchas ocasiones en medir la intensidad. Ahora, ¿qué más os pedía una vez que conseguíais esto? Os pedía que la intensidad fuese una concreta. Por ejemplo, de 25 miliamperios. Y para ello cambiábamos la resistencia. Si ahora mismo están pasando 19,7 y yo quiero que pase más corriente la resistencia, ¿qué valor debería tener? ¿Más grande o más pequeño? Os pregunto. Para que pase más corriente, ¿cómo debería ser la resistencia? Alguien que me lo diga, por favor. Más pequeña, ¿no? Si es más pequeña, se opone menos y pasa más intensidad. Perfecto. Entonces, yo puedo cambiar 350, por ejemplo, por 330. A ver qué pasa. Y con 330 pasan 20,9. Perfecto. Si quiero 25, tendré que quitar más. Voy a poner 300. 22,9. Sigo bajándolo. 280. Uy, casi lo tengo. Pues 270. ¿Vale? Pues 268, por ejemplo. Ah, mucho lo he quitado. 72. 73. 74. Y lo he conseguido. 274 ohmios. 25 miliamperios. ¿De acuerdo? Y esto es un poco todo el secreto de la medición de intensidad. Repito un dato interesante, importante. Para medir intensidad, el aparato tiene que estar en línea con el camino que sigue la intensidad. Y para ello, repito un poco el proceso, tengo que interrumpir, abrir el circuito, quitarle un cable, para que no funcione. Fijaros, no funciona. Y en ese cable que le he quitado, que antes era este, que era el que hacía que sí funcionara, lo veis ahora, lo que hago yo es, quito ese cable, lo elimino, y ahí intercalo el medidor de intensidad. Con lo que ahora funciona, igual que antes, cuando tenía el cable, solo que ahora la corriente pasa por el medidor y me indica el valor de la intensidad. Bueno, esto era lo que quería comentaros sobre medidas eléctricas. Espero que os haya quedado mucho más claro. Por favor, ¿alguna pregunta? ¿O está todo claro? Profe, yo no he terminado de entender el por qué tenemos que quitarle la resistencia. ¿Que por qué hay que quitarle un cable a la resistencia? ¿Te refieres? No, que por qué tenemos que quitarle ohmio a la resistencia. Vale, ¿te acuerdas qué valor salía cuando hemos puesto el amperímetro directamente? Salía 19, algo miliamperios, ¿verdad? Sí. Vale, había una pregunta en mi enunciado, en el enunciado que yo os di, de que una vez que funcionara todo, midiéramos la intensidad. Vale, eso ya está hecho. Y luego os decía que la intensidad, si no era de 25 miliamperios, hicierais que valiera 25. ¿Cómo se puede controlar la cantidad de corriente que pasa? Cambiando el valor de la resistencia. Mientras más grande sea la resistencia, más se opone y cuánta intensidad pasará. Ah, venga, vale. Menos. Y si tenemos 19 y quiero que haya 25, que pase más corriente, ¿cuánto se tendrá que oponer? Es un problema semántico, ¿eh? Si tengo 19 y quiero que pase más corriente, ¿cuánto me tendré que oponer al paso de la corriente, más o menos? Menos. Menos, por eso baja la resistencia, ¿lo has visto? Sí, sí. Y si fuera al revés, que tienes 19 y quieres... Que pase en 15. Sí. Vale, pues dímelo tú. Tienes que hacer que pase menos intensidad. ¿Qué tienes que hacer? O ponerle más resistencia. Y por lo tanto la resistencia tendría que tener un valor más grande, ¿vale? Yo me voy aquí, por ejemplo, y siguiendo tus instrucciones, si yo cambio la resistencia por otro valor mucho más grande, de, por ejemplo, 400 ohmios, fíjate qué intensidad me da, me da 17,3. A mayor resistencia, menor cantidad de corriente, ojo, y menor brillo del LED. De hecho, si me voy a 1.000 ohmios, la resistencia, perdón, la intensidad será muy pequeñita. Y fijaros en el brillo del LED. Voy a ponerle 5.000. Voy a ponerle 5.000, ya, 1, 2 y 3. Y fijaros en el brillo, es muy pequeño. ¿Por qué? Porque pasa poca corriente, porque la resistencia es muy alta. ¿Se queda claro? Sí. Perfecto, muy bien. Pues, ¿alguna duda más, por favor? Vale, pues, vamos a ver ahora. Un momentito, voy a dar aquí. Vale, pues, vamos a ver ahora la siguiente parte, que esto ya es nuevo de hoy, ¿vale? Que es lo que tenía previsto para hoy. Mirad, voy a enseñaros, si tenéis por ahí para apuntar, voy a enseñaros lo que sería un potenciómetro o resistencia variable, ¿vale? Vamos a eliminar lo que no nos vale. Es LED, la resistencia, la pila la vamos a dejar, ¿vale? Y voy a seleccionar el potenciómetro. Mirad, un potenciómetro es una resistencia variable, de forma que esa resistencia variable la podemos variar girando un botón. Igual que, por ejemplo, se gira el selector de volumen de un equipo de música, ¿vale? Bien, la resistencia variable, si pulso sobre ella el potenciómetro, tiene con un valor prefijado, en este caso de 250.000 ohmios. Yo voy a ponerle un valor más pequeñito, por ejemplo, en ohmios, le voy a poner, por ejemplo, 10.000 ohmios, ¿vale? Ya tengo ahí un potenciómetro de 10.000 ohmios. El tema sería, si es una resistencia variable de 10.000 ohmios, y tengo tres patillas, terminal 1, el viper, y el terminal 1, el viper y el terminal 2, ¿cómo sé yo cómo funciona este aparato? Vamos a verlo muy fácilmente. Voy a configurar el medidor como un medidor de resistencia. El potenciómetro, digo que es una resistencia variable de valor máximo 10.000. Y si os fijáis, tiene aquí un selector que luego, cuando le demos a iniciar simulación, yo podré hacerlo girar. De hecho, lo voy a hacer ahora. Yo puedo hacerlo girar así, pulso y voy variándolo. Me gustaría que supierais, que entendierais una cosa. Los 10.000 ohmios que tiene la resistencia variable están entre el terminal 1 y el terminal 2. Entre esos dos terminales tengo siempre 10.000 ohmios. Y vamos a verlo. Conecto el medidor configurado en modo resistencia entre los terminales 1 y 2. Teóricamente aquí tengo toda la resistencia. Si le doy a iniciar simulación, fijaros que me dice que tengo 10.000 ohmios, 10 kilo ohmios. Bien. El tema está, si es una resistencia variable, ¿cómo la hago variar? Tengo el beeper, está unido directamente con la marca del botón. De forma que, si os fijáis, ahora mismo la marca del botón giratorio está más cerca del terminal 1 que del terminal 2. Eso significa que el beeper está unido por dentro con el terminal 1. Si está unido por dentro sin resistencia, significará que la resistencia que hay entre el beeper y el terminal 1 debe de ser 0 ohmios. Aquí lo tenéis. Pero claro, es 0 ohmios, pero si yo voy haciéndolo variar, fijaros que va pasando con la resistencia. Voy aumentando el cursor del potenciómetro y va aumentando. Si me voy justo abajo, al punto medio, vale 5.000 ohmios, que es justo la mitad del valor total de la resistencia del potenciómetro, que eran 10.000. Si sigo avanzando, va aumentando la resistencia hasta obtener un valor máximo de 10.000 ohmios. Entre este punto y este, tengo la resistencia que hay entre el terminal 1 y el beeper. ¿Dónde está el beeper? Aquí. ¿Qué camino hay para llegar desde el beeper hasta el terminal 1? Pues me gustaría que os lo imaginárais como que hay todo este camino. Lógicamente, si desde el beeper hasta el terminal 1 hay 10.000 ohmios, ¿qué resistencia habrá ahora entre el beeper y el terminal 2? ¿Pregunto? Cero. Efectivamente, si yo detengo simulación y cambio los cables de medición, aquí, entre el terminal 2 y el beeper, inicio simulación. Pero es una cosa, los cables de igual, como los coloques, ¿puedes poner el negativo en el terminal 1 y el positivo en el...? Para medir resistencia, da exactamente igual. Vale. Y bueno, entonces, aquí tengo cero, pero si voy moviendo el cursor, va variando hasta obtener el valor máximo de 10.000. Un detalle. Me voy a poner, por ejemplo, aquí. Aquí tengo 8.000 ohmios, que son 8.000 ohmios. ¿Qué resistencia debe de haber ahora entre el beeper y el terminal 1? Si la total son 10.000 y ahora tengo 8.000, la diferencia hasta 10.000 son 2.000. Eso. ¿Vale? Quiere decir que la resistencia que haya entre el beeper y el terminal 2, más la que hay entre el beeper y el terminal 1, tiene que ser siempre a la total del potenciómetro. De hecho, ahora mismo, si yo detengo la simulación y cambio los cables y los conecto entre el beeper y el terminal 1, me debe de dar los 2.000 ohmios, efectivamente, que hay ahí. ¿De acuerdo? Esto en cuanto al potenciómetro. Claro, hay una consecuencia muy interesante. Y es, ¿os acordáis antes que vimos que para cambiar la intensidad que pasaba por el LED, yo cambiaba el valor de la resistencia? Pues, fijaros ahora lo que vamos a conseguir. Tengo mi LED. Un momentito, que parece que alguien se quiere sumar. Admitir. Perfecto. Tengo mi LED, tengo mi resistencia. Se la conecto a un terminal, por ejemplo, al terminal ahí, por ejemplo. Esto al negativo y esto al positivo. Esto ya lo controláis bastante bien. Vale, si yo ahora inicio la simulación, tengo un paso de corriente debido a la resistencia, que vale 1.000 ohmios. Si yo lo pongo en ohmios, si lo pongo, por ejemplo, a 300 ohmios, me pasa más intensidad. Y si queríamos hacer variar la intensidad, variamos esta resistencia, su valor. Pero es que ahora tenemos este aparato. Con ese aparato es lo mismo que esa resistencia, solo que la podemos ajustar a voluntad nuestra. ¿Qué haremos? Pues mirad, voy a sustituir la resistencia por la resistencia variable. ¿Vale? Quito la resistencia y la voy a sustituir por, por ejemplo, la resistencia que hay entre el dipper y el terminal 1, por ejemplo. Fijaros que acabo de ponerla en el mismo lugar donde antes estaba la resistencia fija. Y ahora vamos a ver qué sucede. Inicio simulación. Por ejemplo, estoy aquí. Ahí sería la máxima resistencia. Fijaros que el LED brilla poquito. Si voy aumentando, perdón, disminuyendo la resistencia, el brillo del LED va aumentando hasta que llega un momento en que brilla mucho y explota porque me he pasado de intensidad. Veis que con esto estoy regulando la cantidad de resistencia que pasa hacia el LED. De hecho, yo podría incluso hasta poner el medidor de corriente aquí, configurándolo como medidor de intensidad. Y para ello, como ya lo sabéis, tengo que abrir el circuito. Por un lado, quitarle un cable y conectar el dipper, por ejemplo. No, no me gusta así. Conectar el dipper aquí y este aquí. De forma que el circuito lo he cerrado. Fijaros, pasaría la corriente por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Y ahora yo podría iniciar la simulación y ver la corriente. Esta resistencia es tan alta que pasa muy poquita intensidad. 765 microamperios. Voy aumentando, voy disminuyendo la resistencia, me pongo menos, pasa más corriente y el brillo del LED, fijaros, aumenta la intensidad, el brillo va aumentando. Llega un momento en que a lo mejor vale 30 miliamperios, que ya brilla mucho, pero me da la señal de peligro y llega un momento en que bajo tanto la intensidad, perdón, la resistencia, que ha aumentado tanto la intensidad que he quemado el diódole. Voy a bajarlo un poco que no se estropee. Entonces, con eso puedes calcular los 25 miliamperios que quieres que circulen. Efectivamente. En vez de ir cambiando el valor de la resistencia, simplemente voy moviendo el selector. Sí, pero para poner los 25 miliamperios justo... Es más complicado porque es mucho menos sensible. ¿De acuerdo? Vale. Pero se puede hacer a mano, que es lo importante. Vale. Entonces ya sabemos lo que sería un potenciómetro o resistencia variable. ¿De acuerdo? Que será muy importante para hacer montajes con Arduino. Necesitaremos diodos LED, que ya los sabemos usar, necesitaremos resistencias, que las sabemos utilizar, y necesitaremos potenciómetros o resistencias variables que ya sabemos usarlas. Para terminar la clase de hoy, quería presentaros otro dispositivo. Nosotros conocemos el LED. El LED ahora mismo es un LED que podemos nosotros configurar como LED de color verde, LED de color amarillo, naranja, rojo, azul y blanco. Pero existe un tipo de LED, voy a eliminar esto, que se llama LED RGB. Os lo comento. Voy a buscarlo. Que es un LED un poquito especial. Aquí está. El LED RGB debe su nombre a que tiene, fijaros, tiene cuatro patillas y tiene una que es el cátodo, es el común, y luego tiene una especialmente para el color rojo, otro para el azul y otro para el verde. RGB sería la inicial en inglés de red, green y blue. Significa que este LED que viene de un color transparente, podemos hacer que se ilumine de color rojo, de color azul o de color verde o los tres a la vez o dos a la vez o cambiando la intensidad de brillo de cada uno. Entonces, ¿qué? ¿Cómo si fuese un semáforo? Sí, pero a diferencia del semáforo que tiene tres LED separados, aquí podemos conseguir los mismos colores en un mismo dispositivo. Vamos a verlo. Mirad, para ver cómo funciona vamos a colocar, por ejemplo, la pila, coloco el RGB y voy a conectar el, por ejemplo, un LED, el LED tenía uno ánodo y otro cátodo. ¿Cuál de los dos se conectaba al polo negativo de la pila, chicos? El cátodo. El cátodo, pues, si aquí hay tres de tres colores y otro que se llama cátodo, ese irá directamente al polo negativo, ¿vale? Igual que este iba al polo negativo. Pues, mirad lo que voy a hacer. Pero, profe, si mezclas los colores... Salen colores mezcla que habéis dado en plástica, ¿vale? Entonces, el cátodo al negativo. Y ahora, cada uno de los tres LED de color rojo, azul y verde hay que protegerlo con una resistencia, ¿vale? Y yo lo que voy a hacer es lo siguiente, mirad, os presento este dispositivo. Este dispositivo tan chulo es... Esto lo voy a quitar. Son interruptores deslizantes, pero en este caso hay un bloque de cuatro y aquí hay un bloque de seis. Este interruptor deslizante me va a permitir hacer una cosa muy interesante. Voy a conectar a la salida del uno, dos y tres resistencias, que son las que van a proteger o, bueno, o directamente las conecto así. Una, ¿vale? Dos, y tres. Con esto estoy protegiendo cada uno de los tres colores del LED. Voy a darle, por ejemplo, un valor de 300 ohmios a cada uno para que se ilumine suficientemente bien. 300. Aquí tengo 300 y este último le voy a dar el mismo valor. 300. Y ahora voy a conectar, por ejemplo, el terminal uno que es del rojo acordaros con el terminal uno. Este que era del terminal dos que era del verde, creo que era, aquí. Y este que era del azul, creo que era aquí. Y ahora, ¿qué me queda? Pues unir esto con el polo positivo. he creado algo parecido al circuito vuestro del otro día que eran tres LEDs, pero aquí utilizando solo un LED RGB. Y ahora fijaros lo que va a suceder. Voy a darle a iniciar simulación y no pasa nada, ¿vale? Pero si le doy al interruptor uno, cuando lo lanzo hacia arriba, es on, cuando está bajo, es on. Si le doy hacia el uno, se enciende, vaya, me lo he cargado. Significa que pasa mucha intensidad. Tendré que bajar, que aumentar el valor de la resistencia. A lo mejor el proceso si pones 360. Sí, o por ejemplo, en este caso, voy a utilizar, por ejemplo, 400 ohmios, no sé, igual es que el LED RGB necesita más resistencia, ¿vale? Bien, entonces, en este caso, voy a 400, por ejemplo. Voy a darle a simulación y, bueno, veis, con el 1 controlo el color rojo, lo apago. Con el 2 controlo el color azul, lo apago. Con el 3 controlo el color verde. Y ahora voy a encender dos a la vez. Por ejemplo, el rojo y el azul. Sale el morado. El rojo y el verde. Sale el amarillo. Son colores mezcla, ¿vale? Por ejemplo, el azul y el verde. Sale el azul cian, el azul cielo. Y si le doy a los tres, sale el blanco porque es la unión de todos los colores. Estáis viendo como una de las posibles aplicaciones del LED, ¿no? Pero es que además hay otro matiz. Si yo, por ejemplo, aumento la resistencia del rojo para que brille menos, por ejemplo, le pongo mil ohmios, ¿vale? Brilla menos, voy a ponerle más. Por ejemplo, cuatro mil ohmios. Fijaros que brilla poquito. Si lo mezclo con el color azul, sale un color morado o con el verde, sale un color verde más clarito, ¿vale? Más clarito que si, por ejemplo, disminuyo la resistencia y lo pongo a dos mil. Sale un poquito más intenso. O si, por ejemplo, lo pongo a quinientos, sale amarillo puro. Quiere decir que yo puedo obtener con el LED RGB cualquier color mezclando el rojo, el azul y el verde y haciendo de cada uno por separado tenga más o menos intensidad. ¿Queda eso claro para todos? Sí. Con lo que hemos visto, dime, cuéntame, José Oscar. ¿Y el color negro cómo lo hacemos? No, el color negro no existe. El color negro por definición es la ausencia de luz. Tú imagínate porque aquí lo estás viendo con luz. Imagínate que está en una habitación oscura con un LED RGB apagado. ¿Qué color tiene? Negro. Negro. Ahora, si tú quieres el blanco le das los tres colores a la vez. Rojo, verde y azul y se pone el blanco. ¿Qué quieres que se vea solo rojo? Le das solo a rojo. ¿De acuerdo? ¿Cómo combina los colores? ¿El qué? ¿Entonces combina los colores? Claro, son combinación de colores que se llaman combinación de colores luz. De forma que mezclando luces en dos colores obtienes colores distintos y si juntas todos los colores del LED obtienes el color blanco. ¿De acuerdo? Profe, por norma general yo creo que está más fácil ahora que lo hemos visto con otros elementos que con el que nos mandaste. Bueno, pero es que había que empezar de alguna forma, ¿verdad? Sí. Bien, bueno, pues si está claro ya para todos voy a pediros bueno, voy a presentaros un último elemento que voy a hacer un, voy a jugar un poco con él y ahora con eso voy a voy a pediros dos actividades, ¿vale? Bien, vamos a ver, detengo la simulación y os voy a presentar un dispositivo muy chulo que se llama Display de 7 segmentos aquí. ¿Vale? Este sería un Display de 7 segmentos. Voy a eliminar lo que no me vale. Recordad que todo esto viene dado en, viene visto en, o sea, se está grabando y aparecerá directamente en el canal, ¿vale? Bien, mirad, el Display de 7 segmentos, voy a quitar esto ya, ¿vale? Es básicamente un marcador que en función, tiene 7 segmentos, mirad, contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En función de que tú ilumines un segmento u otro, conseguirás reproducir una información numérica u otra. De hecho, cada segmento de los 7 tiene un nombre. Mirad, este sería, ¿vale? El segmento A, el de arriba, B, C, D, E, E, F, y este es el segmento G. Es decir, se empieza por arriba, el A, se va en el sentido de la hoja de reloj, segmento A, segmento B, C, D, E, F, y el último es el del centro, segmento G. Además, tiene también otro, digamos, indicador, que es el punto decimal, el dot, ¿vale? y me falta otro elemento, que es el común. Si voy, si veis, aquí arriba tengo 5 puntos y aquí otros 5. Aquí tengo el segmento G, que sería el del centro, segmento F, el común, A y B, y aquí tengo E, D, otra vez el común, que es el mismo, el C, y el dot, point, ¿vale? el punto decimal. Ahora, ¿cómo funciona este dispositivo? Bien, el común me lo tengo que llevar al positivo. Si yo ahora intento conectar el polo negativo, por ejemplo, con el segmento E, el segmento E era A, B, C, D, y E, era este, y le doy a iniciar simulación, se destruye, ¿por qué? Porque cada uno de los segmentos es un diodo LED, lo que pasa es que en vez de ser circular, es lineal. ¿Qué le pasa? ¿Qué ha pasado al conectarlo directamente a la pila? Pues que ha pasado toda la intensidad y me lo he cargado. ¿Qué debo de poner siempre entonces debajo? ¿Una resistencia? ¿Una resistencia? ¿De acuerdo? Entonces... Pero es una cosa, ¿dónde habías conectado el negativo? Mira, el positivo va en el común. Sí. Y ahora, los demás puntos, este sería el segmento E. Sí. Este es el segmento D, ¿vale? Así todos. El segmento E tiene que ir siempre cada segmento al negativo, pero hemos aprendido que tiene que pasar a través de una resistencia. Vale. Entonces, vamos a hacer una prueba. Voy a quitar el cable del positivo y voy a conectarle una resistencia a ver qué sucede. ¿Vale? Voy a conectarle una resistencia al positivo y del positivo al común. Y le voy a poner un valor, pues, gordote. Por ejemplo, 10 kiloohmios. A ver si funciona. Voy a conectar ahora el negativo, por ejemplo, con el terminal C. El terminal C era A, B y C era este de aquí. ¿Vale? Le doy a iniciar simulación y mirad lo que sucede. Se ha iluminado el segmento C, que es el que está conectado. Se ilumina más bien poco. Significa que la resistencia es muy grande. Si yo cambio la resistencia ahora por otra más pequeña, por ejemplo, por 5, se ilumina poco. Le voy a dar mil ohmios. Se ilumina cada vez más. Voy a cambiarlo por ohmios. Ohmios. Y le voy a poner, por ejemplo, 500. ¿Ves que brilla más? Y si le doy a 300, y ya ya sigue destruyendo. ¿De acuerdo? Le voy a poner, por ejemplo, 400 ohmios. Le doy a simulación y brilla perfectamente. ¿Qué hago ahora? Si yo quisiera encender, por ejemplo, aparte del segmento C, el segmento D, me lo llevo con un cable al polo negativo. Le doy a iniciar simulación y se me encienden los dos. ¿Qué tendría que hacer para que apareciera el número 8 en el display? Pregunto. ¿Cómo para que aparezca el número 8? ¿Para que se lo mire el 8 entero? Con el negativo. Inicial, encenderlos todos, uniéndolos todos con el negativo. Efectivamente, pues, me voy aquí, el B también, falta, el A. Y, profe, el dot point, ese, ¿ese también lo conecta o ese no? De momento, si quiero que aparezca solo el 8, conectaré todas las letras de la A a la G menos el dot point. Luego lo conectaré. A ver qué pasa ahora, ¿vale? He conectado, creo, los 8. Espero que no se me haya olvidado ninguno. Le doy a simulación y fijaros, número 8. ¿Lo veis? Si además quiero que se me encienda el dot point o el decimal point, también conocido en algunos sitios, lo conecto al negativo, le doy a iniciar simulación y se enciende. Fijaros, hay una pega. Chequead el brillo que tiene ahora mismo el LED, todos los LED, ¿vale? Quedaron un poco con la imagen mental. Y ahora voy a, se ilumina más bien poco, ¿vale? Voy a quitar varios. A ver ahora cuánto se ilumina. Se ilumina un poquito más. Si sigo quitando, por ejemplo, LED y me quedo solo con uno, a ver qué sucede aquí. Brilla mucho más. ¿De acuerdo? Y eso es porque solamente tengo una resistencia. Lo ideal sería que en vez de poner una resistencia en el positivo, pusiera una resistencia en cada uno de los segmentos, ¿vale? Y que esa resistencia le diera un valor, pues por ejemplo, más pequeñita. Y hasta que tuviera, dime, dime. Pero, profe, entonces sería mucho lío de cable. bueno, pero funcionaría mucho mejor. ¿De acuerdo? Entonces, luego os pasaré la actividad por el grupo de WhatsApp, pero ahora os la adelanto. Voy a pediros que utilizando, mirad, voy a pediros que utilicéis los siguientes elementos. Lo voy a poner en plan tienda. un display de 7 segmentos utilizando las resistencias que fuesen necesarias, utilizando una pila de 9 voltios y utilizando los conmutadores de este tipo que fuesen necesarios, que este tiene solamente 6, ¿vale? O bien ese o bien este, me da igual el que queráis vosotros. Por ejemplo, podrían ser 2 azules que tendrían un total de 8, ¿vale? Quiero que utilizando estos elementos o una combinación de ellos consigáis que pulsando en interruptores independientes podamos conseguir que aquí vaya apareciendo el 1, el 2, el 3, etcétera. ¿De acuerdo? Lo tenéis. Pero, profe, solo se enciende de color rojo. Solamente, ¿vale? Porque si tú le das, por ejemplo, perdón, si tú le das al al display y te vienes a su cuadro de diálogo, la única opción que tiene es cómo configurar el punto común, como ánodo o como cátodo, pero no el color del LED. Existen displays de segmentos de otros colores en las tiendas, pero en la aplicación de Tinkercad solamente aparece rojo, ¿vale? Entonces, yo quiero que pongáis este display de segmentos, le pongáis las resistencias de protección necesarias y le pongáis los interruptores necesarios debajo para que, configurándolo adecuadamente y que quede algo bonito, que no quede como un amasijo de cables, pues, que yo quiero encender el segmento A, le doy a este, que quiero encender el B y le doy a este, el C, así, de forma que encendiendo la combinación adecuada me aparezca el número que yo quiero. ¿Queda claro? ¿En principio? pero, ¿qué nos va a pedir que se entiendan todos? Os voy a pedir que hagáis el circuito que nos permita que encendiendo este, este, este y este, por ejemplo, se vayan encendiendo un LED cada uno. Por ejemplo, el segmento A que se encienda con este, el B que se encienda con este, el C que se encienda con este y así con todo. ¿De acuerdo? Pero, eso digo con todo, es que a lo mejor puedes pedir que simplemente quiera que con cuatro interruptores se enciendan A, C y D. Sí, pero yo quiero que tengáis la opción de que se enciendan los siete segmentos y el punto decimal. Vale. Para eso necesitaréis ocho en total que pueden ser dos azules que tienen cuatro y cuatro, ocho. ¿Vale? Así que, mirad, para terminar la clase de hoy voy a enviaros por el grupo primero el enunciado de esta actividad. con su fecha a tope. Segundo, el enunciado de una segunda actividad para cuando terminéis esta con su fecha a tope. Y tercero, voy a recordaros que todos tenéis que terminar la primera actividad que es la que todavía tenemos pendiente de medición de intensidad. ¿De acuerdo? No os vayáis, por favor, que necesito ver la lista antes de cortar. ¿De acuerdo? Voy a darle aquí para ver la imagen de mosaico. Voy a dar aquí un momentito. personas y voy a ir viendo por favor decidme si estáis presentes, ¿vale? Y os podéis ir saliendo conforme o nombre. Sergio Aceituno está. Sí, estoy, profe. Vale. Lucía Antón. Sí, hola. ¿Nuria? ¿Nuria está? África, sí. Sí, Nuria te ha puesto que sí está, profe, es que lo está poniendo para el chat. Vale. Zaira está. Sí, profe. Estrella también. Alejandro Domenech. Presente. Manuel Gómez. Sí. Mónica. Sí. Ángela León, sí. Inés Duque, también. Te vea manda un WhatsApp diciéndote por qué no ha podido venir a la clase. Perfecto, ahora lo miro. José Óscar, sí. Marta Meca, también. Alfonso Montero, ¿está? Sí, estoy. Vale. Alberto Muñoz. Vale. Beatriz, ¿te vea? Beatriz, Beatriz, no te veo. Te he puesto un WhatsApp, Vale, ahora la veo. Sandra Pelado. Sí. Francisco José Pérez. Bien. Nazaret Rubio, si estaba. Celia Sánchez, ¿está? Sí. Isaac, también lo he visto. Y Nacho también. Muy bien, chicos, pues, luego enviaré la información. Venga, cuidaros. Hasta luego. Cuál ponto. Cuál ponto. Cuál ponto. Cuál ponto. Cál.